Para seguir con un nuevo proceso, estaremos revisando las mejores condiciones que sean para este proceso y tenemos el tiempo para poderlo sacar a cabo, llevar a cabo en el transcurso del año. Porque queda prácticamente un mes y medio para que concluya el 2016, entonces no se estaría apostando aún, como se hizo en años anteriores, las ampliaciones de contrato a las mismas empresas para que salga el fallo. ¿Estaría antes del 31 de diciembre? Los tiempos nos dan, tenemos el tiempo suficiente, tenemos la plena convicción que en un nuevo proceso, ajustando las empresas, los faltantes que tuvieron, pudiéramos tener un visitante ganador dentro de este año. ¿Cuándo se lanzaría la convocatoria? En los próximos días revisaremos las bases, revisaremos el proceso, mejoraremos lo que ya tenemos y estaremos en la disposición de emitir en los próximos días la nueva decisión. Gracias. ¿O precisamos nada más, es la convocatoria y luego ya si se declarara desierta o por alguna situación se haría la adjudicación directa? No puedo suponer, no puedo suponer, nosotros tenemos la plena convicción dentro de este nuevo proceso que podemos iniciar en los próximos días, tendremos un visitante ganador. Y nada más para el espacio.